Durante seis siglos, el caballero llamado Ser Percival fue miembro de esta hermandad. Vio caer reinos enteros, sucedidos por otros igualmente efímeros. Presenció la llegada de los híbridos, y se entregó en cuerpo y alma a combatirlos. Y de todo pudo ser testigo, porque estaba bendecido por esto. El grial, el agua negra que corre por nuestras venas, el vínculo que une a esta orden, el elixir que cura todas las heridas y prolonga la vida de los hombres, mas no garantiza la inmortalidad. Ahora, Sebastian Mallory, Ser Percival ha muerto. Es tradición investir a un caballero en nuestra orden, solo con ocasión de la muerte de uno de los que soportan el peso de ese deber. Generación tras generación, los nuevos caballeros han adoptado el digno nombre de sus predecesores. Hoy nos reunimos aquí, para tal solemne propósito. De la sangre de antaño, El grial dará nueva vida. ¿Jura, Marí, Josep, Paul, Yves Roque, Gilbert du Mottier, Marqués de Lafayette, defender los preceptos de esta, la más noble de las órdenes? ¿Jura dar la vida al servicio de nuestra causa? Con todo mi corazón. Beba, y que el grial le otorgue la vida, más allá de la vida. Por esta comunión, ya es miembro de nuestra sagrada orden. Ahora, solo su sangre colmará este cáliz. Que el agua negra sea su bien. Úsela con prudencia. Yo le nombro ser Percival, servidor del gran rey y caballero de la tabla redonda. Levántese, ser Percival, y ocupe su merecido lugar en nuestra mesa. ¡Guardias! Saquen el cuerpo de Sebastian Mallory de la Sala del Consejo y llévenlo a la cripta. ¡Queda abierta la sesión del Consejo! Que la terrible tragedia que se ha abatido sobre nosotros sirva, pues, como advertencia para quienes pretenden socavar su autoridad. El fallecido Sebastian Mallory no cayó luchando contra los híbridos. No. Murió víctima de su propia temeridad y de la negligencia de quienes se habían comprometido a observar en sus actos las mayores cotas de deber y sacrificio. ¿Y con qué fin? Lord Canciller, he de... ¡Dificios públicos destruidos! ¡Ciudadanos inocentes puestos en peligro! Incalculables daños materiales sufridos por la United India Company. Solo la intervención de la Providencia ha impedido un desastre aún mayor. Y todo esto sin que cayese prisionero un solo rebelde. Es más, con sus deplorables actos los responsables podrían haber hecho un gran servicio a la causa enemiga. El Lord Canciller es rudo en sus palabras. Daría bien en recordar que el grupo de Sir Percival encontró pruebas sobre los planes de los rebeldes. Pruebas circunstanciales. Meras sospechas que han derivado en una... una terrible calamidad. No hablemos más del asunto. Con el debido respeto. Siéntese, Ser Galahad. ¡Con respeto! También yo he perdido a un amigo. Más aún. Un hermano. Es lamentable que empañe su nombre de tal manera. Está usted coqueteando con la insubordinación, señor mío. No estoy muy satisfecho con mi participación en este asunto. Y sin embargo, si las circunstancias fueran las mismas, volvería a actuar como lo he hecho. Como habría querido, Mallory. ¡Millor! ¡Señores! Los rebeldes han emboscado el carruaje de Lord Hastings. Él y su escolta están atrapados en el puente de Westminster. ¡A las armas! ¡Protejan a Lord Hastings! ¡Acabemos con los malditos rebeldes de una vez! Ser Galahad, esto no ha terminado aún. Alguien responderá por la muerte de Sebastian Mallory. De eso puede estar seguro. ¡Armaos! Y adoptad posiciones defensivas en el puente. Galahad, a tu orden. Vamos. Ser Galahad. Han atacado el carruaje en el que viajaba Lord Hastings. No sabemos si ha sobrevivido alguien. Lucan y Graeme Percival. ¡Conmigo! Hay caballeros en el lado oeste. Hastings podría estar vivo. Debemos encontrarlo. ¡Cabañeros! ¡Barred a los rebeldes del puente! ¡Hai un escopetero! ¡Granada! ¡Galahad ha cubierto! ¡Rebelde abatido! ¡Arriba! ¡En el tranvía! ¡Hay que llegar a Hastings! ¡Y ya estoy listo! ¡Es imposible matar! ¡Atenos! ¡Hustia puta! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! a esta parte del puente. Rápido, hay que salvar al Lord Hastings. Hay que sacar a Hastings. Yo le cubro. Lucan y Grain, a mi señal. Sacadlo cuando levante el carruaje. Entendido. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Volvamos a palacio! ¡Vamos! ¿A dónde vas, Grey? Terminemos lo que empezamos. ¡Ya habrá tiempo para vengarse! ¡No estás en tus cabales! ¡Grey, quieto! ¿Qué pasa si te está a salvo? ¿Alguien ven y te hace galahán? ¡Atención, mando aéreo! ¿Hay sentinelas en la zona? ¡Sed Lucas! Aquí Sentinela 3. Estamos una legua al norte del puente de Westminster. ¡Sentinela 3! Quiero que busque hacer galahat y no lo pierda de vista. Entendido. Entendido. ¡Sed Lucas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Ni siquiera a la reina Sois un imperio de lameculos rendido a los pies de la todopoderosa United India Company ¡Contén esa lengua, mujer! Vuestra honorable corporación se dedica a hacer el mismo mal que el que vosotros habéis jurado combatir Desvaríos de una fanática Buscas al enemigo equivocado ¡Combatimos el mismo mal! ¿Por qué iba a dar crédito a las palabras de una rebelde? Y una asesina Nos parecemos más de lo que crees ¡No tenemos nada en común! ¡No dejes que la muerte de tu amigo sea en vano! ¡Basta! ¡Dame una razón para no matarte! Hay cosas peores que la muerte Mucho peores Y si es la mía el objetivo de tu errada búsqueda Que así sea Si debo Me sacrificaré gustosa ¿Niegas que intentasteis asesinar a Lord Hastings? Merecen morir lo mismo que cada uno de sus cómplices ¿Y esperas acaso que nos hagamos a un lado mientras os dedicáis a sembrar el terror? Las cosas no son lo que parecen La compañía esconde sus secretos Incluso de la orden ¿Qué secretos? No tengo tiempo para juegos Nada de lo que te diga te convencerá Pero puedo mostrarte cosas Que te harán comprender Las respuestas te aguardan en el astillero de Blackwall Démonos prisa Será mejor que tengas razón Por tu propio bien Los túneles llevan al astillero de Blackwall Los guardias de United India ofrecerán resistencia Salvo que yo diga otra cosa No haremos daño a inocentes Ninguno Es inocente Me da igual Si quieres que vaya contigo seguirás mis reglas Muy bien ¿Tan pronto cambias de chaqueta? Nadie debe relacionar a la orden con esto ¿Tan pronto cambias de chaqueta? ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas?